que hay amigos bienvenidos a su canal mendoza detector ya andamos nuevamente en una aventura y andamos a que en unas ruinas aquí cerca de un camino real acabo con el camarada con el camarada hola gerardo caravan un saludo a víctor ruiz de los ángeles california veloz detector de los detector pues ahí está vamos a andar por este lado vamos a ver qué encontramos aquí no se ve se ve muy interesante estas estas bardas muy antiguas muy muy antiguas por aquí se cuenta que que pues el camino real está cercano entonces este mucha gente dice que aquí pudo ser refugio de de bandidos entonces nosotros vamos a darle una buscada a ver qué podemos rescatar a ver qué piezas podemos encontrar ya saben aquí andamos gracias por este por comentar por darle like por suscribirse les agradezco mucho su apoyo ahí vamos poco a poco subiendo entonces este nos vemos ahorita a ver qué podemos sacar vale amigos continuamos bueno amigos aquí ya tenemos una marquita que dio con las varillas hayan del amigo gerardo y de este lado tenemos a otro maestro radiostesista y vamos a ver qué es lo que sale en esta marquita amigos a ver chécala con él con tu banquist a ver si ya te la confirma a ver dale amigos ahí mero como quince centímetros a ver ahora sí chécale con el con tu banquist no te la da muy fija verdad no para un poquito hace rato sí pero ahorita ya ya no las varillas donde quedaron este ahí te va vamos a ver aquí que encontramos amigos ahí está a lo mejor ya está en la tierra suelta va sí ya 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 hace un poquito de por acá está acá tenemos la confirmación de la marca con radiostesia y vamos a ver ya salió ya salió ya salió sí ya era un clavito desfierro a ver desfierro porque me da frecuencia de un clavito bueno pues vamos a ir checando qué más sale ahí sigue dando otra marquita igual Ya quedó Vale Vamos a tapar el hoyito Y a continuarle Recuerden amigos hay que tapar los hoyitos Para que no nos metamos en problemas Ahorita vemos que sale Vamos a ver Otra marca de radioestencia No mames ese pinche talache Está mortal Algún alambrito Ahí está Pues vamos a seguirle A ver que más encontramos Sale amigos Ahí tiene ya la marquita El buen Gerardo Gerardo Caravan Vamos a ver que sale Ahí salió Que será de 5 pesos Ochoentera Vamos a ver Es una Una Josefita No A ver A ver A ver A ver si Parece que si es Josefa Luego con el cel se ve mejor Si Si 5 centavos Del 49 Josefita Ahí salió la primera Y vamos por más amigos Vale Vientos amigos Pues va Vamos a seguirle Gerardo Estamos en día A ver amigos Aquí al parecer ya salió Vamos a ver Si Si La encontramos Con el pinpointer No se deja Vamos a centrarlo otra vez Vamos a ver Si Ahora si Me marco De este lado No se deja Amigos No se deja Ahorita les enseño Que sale Bueno amigos Por acá Ando el tonito Una llave Amigos Ahí está Pues bueno La primer pieza Que saco Yo había sacado Un par de alambritos Y Talió esta llavecita Está buena amigos Vamos a seguirle Vamos a darle Excelente Ahí tenemos Otra marca Amigos Vamos de este lado Ahí está Otra piecita Esta si se ve Más gruesa Verdad Si un poquito más 1960 Creo también es una Josefita A ver Pues ya las Josefas Gracias a Dios salen Gracias a Dios van saliendo Si Ahí está Ahí está La Josefa Que tanto queremos Muchos la odian Pero pues no es malo Que salga Dijeran por ahí Moneda es moneda Y ahí andamos Dándole amigos Ahí andamos Vamos a seguir A ver Que más encontramos Aquí estamos En otra En otra marca Amigos Han salido Fierritos Solamente Vamos a ver Que es lo que sale aquí Esperemos que no es otro Alambrito Porque Hay muchos Le damos leve Y Vemos Si ahí salió No se deja Como siempre Se me complica Con el pinpointer Pero Vamos a encontrarla A ver Que dice El Bankish Ok El Bankish Nos dice Que ya está Hasta acá Entonces Vamos a ver Si es cierto Clavito Clavito De herradura Antiguo Antiguito Pues bueno Ni hablar Era tonito Ferroso Pero ya es lo que salió Vamos a seguirle Compañeros Bueno amigos Seguimos dándole Y andamos acá en la arena Allí anda el señor misterioso Y Aquí tenemos La de siempre No puede faltar la pulta Pues bueno Como es aluminio Da muy buenas señales Pero pues Ni modo Es lo que salió Vamos a seguir A ver que más encontramos De aquel lado del monte Sacamos bastantes Alambritos Este Descontaminamos un poquito Pero no salieron No salió gran cosa Más que la llavecita Antigua Que es como de ropero Y bueno Vamos a seguirla amigos A ver que más encontramos También más al ratito Les enseño Que encontró el Roland Y que más sacó Este El buen Gerardo Caravan Sale amigos Ahí nos vemos ahorita En otra marquita Acá seguimos amigos Bueno pues no salió mucho En la arenita No salió mucho Pero acá Ya salió Una monedita Que es 50 centavos Actuales Pues ya salió algo Este La verdad que pensé Que íbamos a encontrar Más cositas Y Pues no No vamos No vamos tan bien Pero pues ni modo Así es esto Si sale se los enseñamos Y si no sale Pues ni modo Nos quedamos con la pura aventura Sale amigos Continuamos Ahí está Don Misterioso Checando los tonitos Ahí continuamos amigos Acá seguimos Dándole amigos Acá seguimos Ya tapamos el hoyito Aquí no pasó nada Y no quieren salir Ni las monedas Salió nada más Una cuerda De tornillo Pero pues ni modo Vamos a seguirle amigos Continuamos Bueno amigos Pues Terminamos la búsqueda Por el día de hoy Como ven Descontaminamos Sacamos muchos fierritos Aquí Este Por acá tenemos Este Este balincito Parece balín Un aro Veinte centavos Una josefita De este lado Tenemos Pesito morelos Cuatro josefas Tres Este Medianas Y una chiquita Una ojiva Ahí está la ojivita Pedazo de obsidiana Balita de mosquete Tal vez O de trabuco Y De este lado Tenemos una llavecita Cincuenta centavos Clavito de herradura Las pull Esas van acá A la basurita Fierritos Balita impactada Herradura La del bobby Y Más fierros Pues bueno amigos Fue lo que pudimos Rescatar el día de hoy No nos fue muy bien Pero pues Así es esto Hay que subir Nada más Lo que Lo que encontramos Y Con eso nos la llevamos suave Ahí nos despedimos Del señor misterioso Por acá el Roland Bien tendido Ya guardando Guardando su chulada Gerardo Que todavía anda perreándole Por allá A ver que más se lleva Y Pues Con eso nos despedimos Amigos Espero que el video Sea de su agrado Yo creo que va a estar Muy cortito Por Este Por las poquitas piezas Que fuimos sacando Pero pues bueno Esperemos que la siguiente salida Nos vaya mejor que estas Ya saben Este Ahí le quiero mandar Un gran saludo A mi amigo Froy Que me lo encontré hace rato Y Por ahí tenemos algo pendiente Que Algo que vamos a hacer juntos Vale Este Pues les agradezco Por ver el video Y Nos vemos en el siguiente No olviden darle like Comentar Suscribirse Y compartir Gracias amigos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! Gracias.